El delegado de Gobierno de Madrid vuelve a la carga en contra de que la gente pueda estar en la calle donde el ciudadano es libre de estar donde quiera. Ha impedido a la organización Azuil que acuda este viernes 5 a recibir la visita al juzgado de Begoña Gómez. Begoña Gómez ha pedido no ser grabada en la declaración. Denegado. También ha pedido que pueda entrar por otra entrada más discreta al juzgado. Para evitar a la prensa. Denegado. En mi opinión ese día será donde la concentración de charos y fieles socialistas será la más alta del año. Puedo apostar que seguramente le pedirán besos y abrazos a Gómez. Y no descarto lanzamiento de flores también. Azuil comunicó que diga lo que diga en la delegación de Gobierno la concentración se hará igual. Por otra parte el rector de la Complutense también irá el mismo día a declarar. Y hace poco sacó un comunicado diciendo que Begoña Gómez pudo cometer varios delitos y que en el juzgado dirá la verdad. O sea que va en contra de Gómez. Las declaraciones de uno y de otra van a ser merengue de mi loja. Qué ganas de ver esa cara de atragantamiento.